Julián Velázquez va a la avispa, larga para que pelee Penco, oepa, pone el cuerpo Versa, siga, siga y va a seguir Pizzini, va a seguir Pizzini No, 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 cayó mal, cayó mal, perdóneme, cayó el árbitro, porque si no caía así, seguía Pizzini hasta el arco Cayó desprotegido Penco en la altura, a un metro ya cayó casi de cabeza, mejor que pegó con la espalda y no con la cabeza La cintura, cayó muy mal Sí, sí, descolocado, desprotegido, sin posibilidad de aguantarse con los brazos, ahí, mire esa caída, tremendo, tremendo Versa le saca el cuerpo, podría haber cobrado infracción tranquilamente porque Versa Weiss lo toca arriba, sí, lo desequilibra De conseguir, me parece En un momento se empezó a amortiguar Penco porque ya no tenía protección, pero no tenía manera de agarrarse una caída tremenda